Gracias por ver el video ¡Material! 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 ¡Matita! ¡Mupilada! ¡M Tinno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Doménica! 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 la niña, Domenica Moribe. ¡Domenica Moribe! ¡Ponte la mano con esta! ¡Wuuu! ¡Domenica Moribe! ¡Domenica Moribe! ¡Se levanta con la creíta como la nueva soberana! ¡En la segunda la limpiada! ¡La mano, la mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Domenica Moribe! ¡La señora Andrea Moribe está corriendo en Colombia! ¡A la soberana y a la segunda la limpiada! ¡Domenica Moribe! ¡Un aplauso por favor para la ciudad! ¡Domenica! ¡Domenica! ¡Dome! 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 ¡Las fotos! ¡Las formas para que quede ahí! ¡Cá, acá! ¡Cá, acá! ¡Cá, acá! ¡Ganaste, mami! ¡Ent什麼! ¡Chana! ¡GANAS! ¡Vamos! ¡La familia de los mar três! ¡Boja! ¡Las equipos para lauisca también! ¡��ups! ¡Si, reyes! ¡Demos la mano! ¡Demos la manousementas! ¡Portilobos! Demos la mano y laaca de la memoria ¡en ولا ávida! ¡Bravoo! ¡¡De los romanenses! ¡Bravo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ganaste! ¡La dulce, vimos partido! Los úticos han perdido Si quieren guerra se las daremos Porque al final ¡Llegaremos! ¡Granjeritos! ¡Granjeritos! ¡Ganarán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quién viene ahí! ¡Muy bien! ¡Viene caminar con Benjamín! ¡Kidder, Kidder, Kidder, bá, lá, lá! ¡Con su madrina y el capitán! ¡Kidder, Kidder, bá, la, la! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!